Soy colombiano 100% colombiano y orgulloso de la tierra en que nací y soy feliz cuando me dicen ¡Ole, Manu! Santandereano por herencia yo crecí y nunca voy a renegar de mis paisanos y mucho menos de Colombia, mi país Me identifico con un chiste bien pastuso con un ciclista boyacense en su merced la trova paisa y un poema bien llanero como un salsero amo a mi Cali, mira ve a carnavales en llegar soy el primero y me emparrando a un vallenato ¡Juepaje! 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 Viva Colombia, mi país ¡Juepaje! 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 Yo soy un paisa, tomo guaro y soy el rey Y también me gusta el festival vallenato Paso a la Guajira, San Andrés, Islas, Santa Maza, Barranquilla, Cartagena Armenia, Peret, Parizales, por todo Colombia, mi país Viva mi patria con todos los colombianos Los que en el alma llevamos la selección Y el amarillo, azul y rojo entre las penas Como el aroma del café es nuestra nación Mujeres bellas, esmeraldas, playa y flores Así es Colombia, nuestra tierra, sí señor ¡Juepaje! 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 Y pa' Colombia mi país, ¡Juepaje! 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 Soy Tolimense y el San Pedro gozaré ¡Juepaje! 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 Caray mi chino en Bogotá te esperaré ¡Ay, huepaje! ¡Ay, huepaje! Ser colombiano es un orgullo, su merced ¡Ole, pingo! Y nos vemos en el Chocó, los llanos orientales Y en Medellín, en la Vena de las Flores